Le contamos también, amables televidentes, que no cesan las protestas en Wisconsin tras la muerte de un joven afroamericano a manos de la policía. Hay heridos, hay saqueos y también arrestos. Viviana Ávila tiene las imágenes. Por segundo día consecutivo, Milwaukee se convirtió en escenario de acaloradas protestas. Un carro fue incendiado. Objetos fueron lanzados en contra de oficiales de policía que trataban de protegerse y en una tienda de celulares, como lo revela este video, un grupo de jóvenes, algunos tapándose la boca, saquearon el lugar. El saldo final, cuatro oficiales de policía heridos, 14 arrestados, tres patrullas de policía dañadas, una tienda con vidrios rotos y 30 disparos. La policía de Milwaukee y oficiales de la agencia de alcohol, tabaco y armas buscaban casquillos en el área donde se han concentrado las manifestaciones. El alcalde aseguró que está convencido que quienes han causado este caos lo hacen a propósito y que vienen de otros lugares del país. Las protestas son el resultado de la muerte del afroamericano Silvio Smith, de 23 años de edad, a manos de un oficial de policía también afroamericano y quien lo perseguía por una actividad sospechosa. Aunque no se ha revelado el video del incidente, las autoridades indican que hay una foto sacada del video de la cámara corporal del policía que demuestra que el joven estaba armado. Smith tenía un amplio historial criminal, aseguró el comandante de la policía de Milwaukee. Y la Guardia Nacional fue activada en caso de que se requieran refuerzos. Para evitar que las manifestaciones se salgan de control y ocasionen daños como estos, las autoridades implementarán esta noche técnicas de prevención especiales, incluyendo toque de queda para los adolescentes quienes no podrán salir a la calle después de las 10 de la noche. En Milwaukee, Wisconsin, Vivian Ávila, Primer Impacto.